Yo nunca vi televisión porque es muy fome Yo prefería estudiar y hasta leer Pero mi padre que es un loco y vendé teles Para mi santo me vendió un televisor Y descubrí un mundo nuevo y fácil Que estaba en la televisión No necesito amigos que me amen Es la pantalla la que cumple esta función Después de un tiempo engordé y me puse feo Con el control ejercitaba solo el dedo No me bañaba y comía porquerías Hasta que un día explotó el televisor Y descubrí un mundo muy complejo Que estaba en mi imaginación Le revendí la tele a mi viejo Ya soy feliz y ahora creo en el amor